Hola amigos de TechCentera, hoy tenemos un invitado especial, fíjense, el Galaxy Fold, no es Nami, no es Nami, es el Galaxy Fold y no tenemos uno, sino dos, fíjense, un factor de forma totalmente interesante y acá tenemos uno que está combinado, muy bien, y tenemos dos colores y tenemos uno totalmente negro, ah cool, supremamente interesante, bueno ya hicimos ayer o antier hicimos el unboxing del dispositivo, ya saben que el dispositivo está en preventa en Colombia a 8 millones 499 mil pesos, el dispositivo si no lo saben vayan y miren nuestro unboxing para que vean todas las características técnicas, todo lo que trae, incluidos los bots, pero en este video lo que queríamos era un poco hablar de cuáles han sido nuestras primeras impresiones del dispositivo, arranque Felipe, que ha visto, bueno, yo he visto una versión anterior en donde básicamente aparecía una especie de plástico que la gente le quitaba graso error, acá está muy bien acabado, fíjense, ya a uno no le dan ganas de empezar a pelar la pantalla para nada, y el gap que aparece acá no me parece tan grave, en los videos se veía inmenso, pero la verdad creo que el dispositivo se ve sólido, ahora una de las cosas que me gustaría probar es cómo los contenidos se adaptan, porque acuérdense que el formato hace que muchas veces aparezcan barras negras, lo cual no a todos los usuarios les gusta. Pues de lo que yo he visto está súper interesante la forma en la que los ratios cambian y uno puede tenerlo como el teléfono que es bien delgado, o ya como lo que se llama un tablet que es más grueso, sin embargo me perturban los ratios porque el teléfono es súper delgado y súper largo, entonces todo lo que decía Felipe de cómo se van a adaptar las páginas web y todo, y el que el modo tablet es casi un cuadrado, y eso es más una cosa de preferencia, entonces como nunca lo he visto así es una cosa de acostumbrarse, pero me parece que está súper interesante la forma en la que cambia instantáneamente. Ya, saquete, etcétera, déjenme yo hago dos comentarios de eso que ustedes han dicho. Uno, el primero es que si ustedes miran esta pantalla inicial, yo no creo que esta sea una pantalla para navegar. O sea, existe la posibilidad de que usted aquí navegue y haga cosas, pero en realidad yo creo que usted aquí lo que va a ver son las notificaciones y una vez usted ya tiene esas notificaciones, efectivamente ahí va a poder entrar al dispositivo con la pantalla como es. Déjenme les muestro, porque me salió aquí, mientras a mí lo carga ahí, algo que a mí me parece desde la perspectiva del usuario, que uno tiene que acostumbrarse es que hay una serie de cámaras distribuidas por toda la superficie. Tenemos aquí, aquí, y aquí hay otra. Entonces, dependiendo de cómo lo tenga, siempre va a tener a la mano una cámara, pero no sé hasta dónde va a ser fácil acostumbrarse. Otra cosa que me gustaría probar es la duración de la batería, porque con una pantalla tan grande, seguramente tiene que estar muy optimizada. Sobre todo que son 4300. Ahora, Samsung dice que la batería le va a durar lo mismo que le dura la batería de sus otros Galaxy o de su Note, y no debería haber cambio. Un poco para que se den a la idea de cómo se ve, digamos, una página web. Creo que el modelo es súper bonito, es mucho más amplio. Déjenme, voy a buscar aquí una nota y entremos en la nota. Pero tal vez lo interesante sería encontrarlo. ¿Usted tiene alguna de las notas que tiene con video? Sí, de hecho, las últimas notas tienen video. Esta tiene. Eso. Entonces, déjenme entramos a esta nota. Lo que van a ver es... A mí me parece que se ve súper bonito, es súper fácil de leer, ¿cierto? Y digamos que es súper amigable al ojo. Eso me parece interesante. Mucho más amigable que la pantalla, digamos, tradicional del tema. Acá ya tenemos un videíto. Corramos este video a ver cómo se ve. Ah, bueno, es que es un video de Instagram. Pero igual se adapta al formato bastante bien. ¿Sabe qué me ha llamado mucho la atención? La atención no es la dureza, sino la calidad de la bisagra. De acuerdo. Cada vez que usted le da la vuelta, la bisagra se siente bien interesante. Sí, siente fuerte. Y lo hablábamos ayer, ¿no? Una de estas partes móviles que recibe más tracción, seguramente sería la que más rápido va a sacar la mano. Pero parece algo sólido, algo que va a durar en el tiempo, y solamente usándolo lo vamos a saber. Ahora, me parece supremamente interesante que Samsung esté invirtiendo tanto en su interfaz, precisamente que se optimiza para cualquier factor de forma encima de la capa de Android. Mire, aquí está un poco lo que decía Navi, y este es cómo se ve un video en la pantalla abierta. ¿Cierto? Digamos que al tener una pantalla cuadrada, pero los videos ser horizontales, o sea, lo que va a ver es una cantidad de barras. La pregunta es... Miremosle un segundo. ¿Cómo se ve en el chip? Exacto. Espérese a ver cómo lo vemos acá. Si la giramos, mejora. Mejora. Mejora un poco. Mírelo. O sea, las barras disminuyen. Y ya no se ve súper bien. Se ve súper cómodo. ¿No? Y lo que dijo Navi, venga, miramos cómo se ve aquí desde el pequeñito. Ahora, la combinación de botones también se ve muy interesante, porque antes este lector de huellas era el que servía para encender el dispositivo. Ya no. Se lo va a tomar una foto. Ok, vamos a ver cómo salen las fotos. Tener una pantalla de notificaciones que muestre algunos contenidos es bastante útil en la medida en... ¡Wow! Fíjense. Ya los contenidos empiezan a cobrar vida. Es bastante... Oiga, esta semana hicimos nuestro capítulo de digital del podcast y hablábamos un poco de los plegables. Usted decía que le parecía más chévere el formato clamshell. Venga, le hago una pregunta. ¿Este no es un formato clamshell o isminable? ¿Por qué? Precisamente el clamshell es cuando tiene dos pantallas que verticalmente se doblan y fíjense que queda más fácil de guardar en el... Por eso, pero esto es clamshell. Espérense, les voy a tomar aquí una foto desde acá. Ajá. O sea, el clamshell es vertical, este es horizontal, son dos pantallas horizontales unidas. O dobladas. Pero la pregunta es ¿por qué esto no puede ser clamshell? Mírelo. A diferencia de otros modelos en donde la pantalla queda hacia afuera, clamshell quiere decir que la pantalla queda hacia adentro. Bueno, la razón es por esto, porque este no tiene portrait mode. Claro. La pantalla afuera es solo vertical. Acuérdese. No se puede usar ahorita. Es válido. Pero lo que digo es... Claro. Pero reitero. Esto es un clamshell. ¿Sí? Al final, la pantalla principal queda protegida cuando usted la cierra y pasa lo que usted acaba de decir. ¿Sí? ¿A usted qué le encanta? Párese. Métaselo al bolsillo. Métaselo al bolsillo de la camisa un segundo. Sí pasa la prueba del bolsillo, pero empieza a ser un poco más de cuidado. A ver, mire. O sea, mire este tamaño un poco más alto que el promedio de la población colombiana. Pero mire. Ah, no. Es cómodo. Con una diferencia. ¿Y es que usted aquí qué carga? ¿Usted aquí carga su teléfono? ¿Usted aquí carga su tableta? Sí, podría ser el dispositivo de consumo ligero de contenidos, de productividad. Y este al final tiene las mismas funcionalidades de los otros Galaxy en donde usted lo conecta... ¿Cómo es que se llama? Dex. Dex. Usted lo conecta a una pantalla y un teclado y tiene su computador. Efectivamente. Entonces, por 8 millones 499 mil, digamos que menos el medio millón de este, por 8 millones usted tiene teléfono, tablet, computador. Podría ser una buena adquisición y es lo que tenemos que probar. Solo hay una cosa que me preocupa. De ese modelo que acabamos de hablar. Y es que este dispositivo no tiene una ranura de expansión. De espacios y son solo 512. Ahora, a mí me preocupa otra cosa y es, necesitamos que las aplicaciones corporativas corran acá. Pero si las aplicaciones corporativas corren en Android, deberían correr. La pregunta es si están optimizadas. También, también. Esa es básicamente la gran duda a nivel del caso de uso, pero podría funcionar. No, amigo. ¿Usted cambiaría su teléfono y su tableta por un Dex y no tener que cargar dos dispositivos? Hoy en día no, por lo que digo. Este ratio es muy... Es extraño. Es extraño. Es raro. Pero es pura costumbre. Es pura costumbre. Puede ser un tema de costumbre. Pero es que digo que aún no. Si me había dado costumbre al ratio, tal vez. Felipe, usted podría cambiar... Usted ha usado Dex más que nadie. ¿Usted podría hacer el grueso de las cosas que hacen en la oficina? Pues de hecho yo lo he hecho. He tenido momentos en donde en los eventos me quedo sin mi PC. Se le queda en París, por ejemplo. Se me queda en París, en un locker, cosas así. He trabajado así, se puede, pero no es tan cómodo. Creo que todavía necesitamos un nivel mayor de maduración. No hablamos en el podcast y tendríamos que averiguar con el equipo de Samsung si este dispositivo va a tener el nuevo teclado virtual que mostró Samsung en el CES esta semana. Y es básicamente, ustedes lo que hacen es ponen el dispositivo así y el dispositivo con el... ¿Proyecta? No, no, no. Ni siquiera proyecta. Lo único que hace es que lee la posición de sus dedos. Entonces ustedes escriben como si tuvieran un teclado normal y el teclado va funcionando. No sé si va a ser una funcionalidad nueva o va a funcionar para este dispositivo. Si eso funcionara, no lo han dicho, yo creería que vendría para Bloom. Ok. Ahora, Bloom no creo que haga sentido porque lo que hemos visto de Bloom es que es un dispositivo así como este que se dobla aquí a la mitad. Pero en este modelo podría ser útil. Conclusiones rápidas para mí. Uno, mucho más sturdy. ¿Cómo se dice? Fuerte. Mucho más fuerte, mucho más... Confiable. Confiable que lo que yo esperaba. Sí. La primera versión que tuvo todos los problemas tenía unos huecos aquí que era por donde se les metía el polvo y demás. Creo que ha hecho Samsung un trabajo fantástico de validación de ese pequeño problema. Y el dispositivo se ve extremadamente, digamos, fuerte y confiable. Confiable. Y dos, este formato me encanta. O sea, este tamaño, este tamaño así, para cargarlo en el día a día, me encanta. Bueno, algo que yo sé que Samir acaba de saltar y se va a rasgar las vestiduras. Pero definitivamente sí lo usaría con un case. No solo por las huellas. ¿Quiere el case? Sí. ¿Le paso el case de Kevler? Sí. ¿Tiene pegante? Tiene pegante, pero es muy resistente. No, pero el pegante es entendible porque cuando no lo mueve, acá no va a tener ningún punto para cogerse. Entonces el pegante es para que no se le caiga un hueco. Exactamente. Muchachos, Felipe es el señor case, ¿no? Totalmente. Felipe usa case. No salgan de su casa sin case. Felipe tiene case en el inodoro. Pero, claro, porque se puede rayar. Pero me parece necesario una de esas cosas que realmente... Pero además, por si no lo vieron en el video anterior, el case viene incluido. Sí, viene incluido. Hay que comprarlo. Está chévere. Es más, no solo eso. Samsung no recomienda usar un case diferente. Viene... Está bien bonito. No es de mi gusto entero y se sale... Bueno, pero porque no... Yo no lo usaría, pero está bien, entiendo su punto de vista. Ajá. Y pues por ocho millones. Ocho millones y medio. Sí. Con audífonos. Con audífonos. Con audífonos. El medio es un audífono. No, lo que sí es que es súper confiable. Y me gusta que la forma en la que uno puede pasar del uno al otro es interesante. Digamos, si yo estoy viendo una aplicación acá y yo paso al otro modo, él me abre la misma aplicación ahí mismo. Entonces, transferirse de este modo al modo abierto es súper fácil y es súper comfortable. Con confortable. Con confortable. Y lo otro que es bien interesante y creo que lo mencionamos la vez pasada, tiene que ver con el hecho de que ustedes puedan cargar, por ejemplo, sus bots o puedan cargar... Que supongo que sigue sirviendo con el case. Total. Toda la carga inversiva. Sí. Claro, claro. Porque fíjese que los puntos de contacto siguen... Siguen estando disponibles. Y no solo eso, la mayoría de la carga en alambiente... Quita el case invertida. Funciona con case hasta de tres milímetros. ¿Qué le gusta más? ¿El negro o este otro color extraño? A mí me gusta este como gris, metalizado. A mí me gusta el negro y por una razón. Porque cuando uno lo abre, que se vean los dos colores, me molestan demasiado. No, el Mix & Mingle. Mire, cerrado estoy de acuerdo con usted. Me encanta más este color. Abierto estoy de acuerdo, el Mix & Mingle no es donde... Abierto se ve más bonito. Solo una precaución. No intentes usar stylus con este dispositivo. La pantalla puede sufrir. No, no, esto no es un Note. Pero... Hemos visto en el mercado gente intentando... En el unboxing. Interesante el dispositivo. Sabemos que el dispositivo ha vendido ya casi medio millón de unidades. No es un dispositivo para todo el mundo. No es un dispositivo que se va a vender masivamente. Yo creo que medio millón de unidades es un número respetable, sobre todo para el precio. Pero además, sobre todo, porque es el primero. ¿Cierto? Y este va a ser, digamos, el punto de partida sobre el que Samsung construirá posiblemente toda su línea de dispositivos para esta década. Esperaría compararlo con el Bloom. Está bien, pero pues de todas maneras usted diría el Bloom es una segunda generación. Ahora, desde el punto de vista de productividad, me gusta más este que el otro. Desde el punto de vista de un smartphone puro, el otro es más cómodo porque, digamos, ocuparía la ventana del tamaño. Claro. Pero yo sí creo que para quienes están buscando productividad, ¿sabe para quién es este? Este dispositivo va a poner a dudar a la gente que usa el Note. ¿Por qué? Porque es que este es el dispositivo con el que usted dice, no solo puedo hacer lo que hacía con el Note, sino que la pantalla ampliada me permite ver. Yo quiero decir una cosa, esto demuestra la resiliencia de Samsung, la capacidad de mejorar, perfeccionarse e inclusive de competir con sus mismos productos. Pero además una de las cosas que escribimos en nuestro review de la década en perspectiva para Samsung y es cómo al final de la década Samsung está liderando en materiales, está liderando en diseños, está proponiendo. Andrés escribía en estos días en Twitter que lo más interesante del 2020 es que por primera vez en 12 años vamos a tener celulares de diferentes formas para todos los gustos y creo que claramente este es el dispositivo insignia con el cual arrancamos la década en ese modelo de celulares diferentes. Muy bien, hasta la próxima, vamos a seguir sacando videos, reviews y artículos acerca del Note, si lo quieren ver acérquense a los distribuidores de Samsung, acérquense a las tiendas de Samsung, vayan a los operadores, vayan y jueguen con el Arda, es que creo que este es uno de esos dispositivos que uno cuando lo ve y cuando lo siente, son dos cosas bien diferentes.